Ferrari Imagínate mi chini Tú bañándote en bikini Y tu amiguita en su triquini Lo estáis bañándonos en la piscina Y rodeado desde el fin Imagínate mi chini Tú bañándote en bikini Y tu amiguita en su triquini Lo estáis bañándonos en la piscina Y rodeado desde el fin Nos fuimos Vacilándote en triquini, quini Me conformo con la mini, mini Tomar quini ya me pongo peligroso Pregúntale al pacini, chini Yo soy un mafioso Me pongo peligroso Mami, yo soy un mafioso Y dime que tú estás pa' mí Baby Así que suéltate y suéltalo Chini con ese triquini Causa descontrol Voy a quitártelo, hoy voy a quitártelo Así que suéltate, dale suéltalo Chini con ese triquini causa descontrol Voy a quitártelo, hoy voy a quitártelo Imagínate mi Chini Todo bañándote en bikini Y tu amiguita en su triquini Lo estás bañándonos en la piscina Y lo llamo desde el fin Imagínate mi Chini Todo bañándote en bikini Y tu amiguita en su triquini Lo estás bañándonos en la piscina Y lo llamo desde el fin Tú sabes, ay Que te caliento el party, ayú Que te caliento el blues, yeah Mami táctima que el de en bota se vibra como tequila Boom, boom, la nena a mí me dicen bye Para que yo le metan duro con mi Italian style Por eso go, vamos a hacerlo para tola Le he visto tola baby's que lo canten conmigo Yo me pongo peligroso Ajá, mami, yo soy un mafioso Ay, y dime que tú da pa' mí, baby Así que suéltate y suéltalo Chini con ese triquini causa descontrol Hoy voy a quitártelo Let's go Imagínate mi Chini Todo bañándote en bikini Y tu amiguita en su triquini Lo estás bañándonos en la piscina Y lo llamo desde el fin Imagínate mi Chini Todo bañándote en bikini Y tu amiguita en su triquini Lo estás bañándonos en la piscina Y lo llamo desde el fin Tengo la mafia atrás, atrás Tengo la mafia atrás, atrás No me provoques, no te equivoques Tengo la mafia atrás Estoy en sauna, te creo conectado Con la mafia, mafia Sauna, te creo conectado Con la mafia, mafia Todo lo malo, toda la mala Todo el corillo dice así Muchas preguntas Y una sola respuesta David Ferrari El papá de reggaetón italiano Suave Relax baby ¿Sabes cómo se llama esto? Mafiatón